¡Woohoo! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Juguetes Felices! El huevo sorpresa de hoy es de Batman de la película Lego Batman. Está lleno de sorpresas divertidas adentro. Aquí empecé quitándole su cinturón amarillo. En esta película, Batman tiene muchos más enemigos que el Joker. Algunos de ellos son King Kong, Voldemort y el agente Smith. Ok, vamos a quitarle a Batman la insignia de murciélago que lleva en su pecho. Los murciélagos son capaces de volar en la noche porque se guían por su oído y no su vista para esquivar objetos. Como Batman sale sobre todo de noche, así entendemos por qué eligió el murciélago para representarlo. Quitémosle su musculoso cuerpo. Como siempre, el rostro de Batman se ve muy serio. A él le gusta estar solitario. Pero en la película de Lego Batman va aprendiendo a trabajar en equipo. Así Batman tiene un aspecto más tenebroso. Aquí están sus ojos blancos. ¡Uy! Así pareciera una televisión con dos antenas. ¡Doing! 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 ¡Súper! Hora de quitar la capa de plastilina verde para descubrir qué hay adentro. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Mmm! ¡Hay un villano por ahí! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Hay un villano por ahí! ¡Sí! ¡Por aquí tenemos al villano de Batman! ¡Qué bien! ¡Y muchas otras sorpresas para descubrir! ¡Súper! ¡Empecemos con un llavero LED light de Lego del Joker! ¡Joker es un villano con un look muy tenebroso! ¡Sus dientes filosos amarillos son como de tiburón! ¡Y llevar un traje morado es muy poco común! ¿Lo llevarías al cole? ¡Les enseñaré una pequeña sorpresa! ¡Guau! ¡Esto encandila! ¡Jijiji! ¡Iré a la zona fantasma a ser de las mías! ¡Chao! ¡Más le vale a Batman prepararse! ¡Bien! ¡Veamos! ¡Hay que abrir esta bolsa de figure mascots de Marvel! ¿Quién es este? ¿Ya lo reconociste? Este superhéroe afroamericano se llama Falcon. Bueno, en realidad su nombre es Samuel Wilson. Mmm... Prefiero que me llamen Falcon. ¡Oye, dime! ¡Vamos a buscar a Capitán América! ¡Umm! ¡Qué lindas alas! ¡Red Wing! ¡Red Wing! ¡Necesito de tu ayuda! ¡Voy para allá! ¡Y hoy no hemos acabado con Batman! Por aquí tenemos otro juguete de nuestro elegante superhéroe. ¡Uuuh! ¡Es imponente! ¡Mira qué ancho es su pecho! ¡Sí! ¡Más le vale al Joker no presentarse por aquí! ¡Mmm! ¡Creo haber escuchado un ruido por ahí! ¡Ugh! ¡No soporto esta luz! Podrá molestarme la luz, pero mi oído sigue muy bien. ¡Ah, sí! ¡Pues qué tal esto! ¡No! ¡Otra vez! ¡Iji! ¡Lo conseguí! ¿Dónde estoy? ¡Enfrente de mí! ¡Ajá! ¡Ah, sí! ¡Pues ten! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Y ya quedó restablecido el orden en Ciudad Gótica! ¡Chao! ¡Ok! ¡Ups! ¡Se cayó algo y vamos a abrirlo! ¡Es un frasco de Shopkins temporada 6! ¡Aquí adentro vamos a encontrar cosas del Chef Club! ¡Y nuestro primer Shopkin es una tierna bolsa de azúcar glas! ¡Sí! ¡Sí! El azúcar glas es mucho más fino que el azúcar normal. De vista se parece a la harina y sirve para hacer postres. ¡Yummy! ¡Hagamos postres! ¡Qué increíble! ¡Nos salió un racimo de bananas! Todavía no están listos para comerse porque siguen verdes. Sí, mira, de acá arriba. ¿No quieres comerme con dulce de leche? ¡Hagamos un postre! Sí, y luego nos lo comparten. ¡Qué sigue, qué sigue! ¡Sigue una bolsa de minifiguritas de Lego! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¿Crees que salga Batman? No, él es de Toy Story. Es un simpático marciano del Pizza Planet. ¡Hola, terrícolas! Si quieren darme una pizza, yo la puedo ir a entregar. Llego más rápido que las motos. ¡Tiririp! ¡Tiririp! ¡Tenga! ¡Deliciosa pizza de jamón! ¡Esta la cenó hoy! Sigamos con una bolsa sorpresa de Trolls. ¡Pelos rosas! ¿Es Poppy? Sí, no trae su banda de cabello y su vestido es diferente, pero creo que sí es. Me cambié la ropa para que Ramón no me reconozca de lejos. Voy paseando casualmente por aquí y si veo a Ramón le voy a cantar. ¿Te imaginas que los humanos tuviéramos el cabello como los Trolls? Creo que necesitarían mucho spray para eso. ¿No crees? ¡Un bote entero, Poppy! ¡Perfecto! ¡Mira! ¡Otro Batman! ¡Hola de nuevo! Este juguete de Lego también es un LED light. También yo puedo tener luz. ¿No creen? Mira, son de tela sus alas de murciélago. Me pregunto si no será incomodísimo siempre llevar esta máscara. Mira, se está preparando para dar un golpe, maestro. ¡Nope! Más bien para saltar en un pie. ¡Mira! ¡Doing! ¡Que se haga la luz! ¡Voy para allá, Robin! Y no importa que no haya luz para ver al enemigo. ¡Aquí hay luz! ¡Wow! ¡Sus pupilas se mueven! ¡Bum! ¡Bú! ¡Ay! ¡Traía ojos viscos! ¡Así es! ¡Revisemos a ver cómo está Ciudad Gótica esta noche! Sí, parece que todo está en orden. ¡Muy bien! Vamos con la última sorpresa del día de hoy. ¡Una bolsa de Transformers! ¡Uuuh! ¡Es Megatron el que está dentro! ¡Uuuh! ¡Es Megatron el que está dentro! ¡Cuántos instructivos para una simple figurita! ¿Una simple figurita? ¡Yo no soy una simple figurita! ¿Eh? ¡Aquí voy! ¡Megatron es el líder de los Decepticons! ¡No me asustan tus ojos, Batman! ¡Te voy a vencer! ¡Es posible que The Joker haya reclutado a Megatron para intentar vencer al Lego Batman! ¡Up! ¿Dónde estoy? ¡Aquí! ¡Creo que estos dos van a tener un combate muy fuerte! ¡De lujo! ¡Gracias por visitar mi canal Juguetes Felices! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal Juguetes! ¡Suscríbete al canal Juguetes! ¡Suscríbete al canal Juguetes! ¡Suscríbete al canal Juguetes!